Purchase your tracks today Oh no me olvido que ya ves Tu cuerpito contra la pared Tu novio llamando Tu sin contestarle Y ahora que aquí nadie nos va a ver Vamos a concretarla Porque son inevitables las ganas que no tenemos Siempre que estás solo te me llamo y nos comemos No importa la gente porque desaparecemos Y si nos preguntan sabes no nos conocimos Es que pa' mi esorujería porque soy esclavo de su cuerpo Y que me importa lo que digan si juntos disfrutamos el momento Es que pa' mi esorujería porque soy esclavo de su cuerpo Y que me importa lo que digan si juntos disfrutamos el momento D-d-d-d-d-d-dile que Me llama y nos comemos No importa la gente porque desaparecemos Y si nos preguntas, sabes, no nos conocimos Es que pa' mí son brujerías Porque soy el clavo de su cuerpo Y que me importa lo que digan Si juntos disfrutamos el momento Es que pa' mí son brujerías Porque soy el clavo de su cuerpo Y que me importa lo que digan Si juntos disfrutamos el momento ¡Suscríbete!